Muy buenas les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy te voy a enseñar a poner tu DOP como un panel un poquito más pequeño vamos a configuración luego vamos a ir a apariencia y en apariencia vamos a ir hacia abajo y vemos aquí en esta parte vamos a hacer clip cuando hacemos clip vemos que nuestro DOP se puso como un panel se puso mucho más pequeño y podemos seguir haciendo las funcionalidades de siempre si queremos ver que se desplace como no estaba antes volvemos y lo ponemos o lo ponemos de manera pequeña y vemos que cuando le pasamos algo por encima el DOP se desplaza es cuando hasta la próxima